Dos gardenias Te adoro, mi vida Ponme toda tu atención Que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso Besos y besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando están conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro que es Dos gardenias